hola mi gente como están después de modificado la combi y haberle hecho los piquitos si no sabes de que te estoy hablando mirate este vídeo pasamos a hacerle toda la chapistería del exterior de la combi como ya le habíamos sacado las caretas y estaba todo bastante encaminado esto fue super fácil como nuestra meta es tener la lista antes del fin de año le estamos dando con ganas y 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 I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine Cause she's sex, drugs, cocaine Cranker She's a little bit scared She's a little bit scared Yeah, that thing I use What you use Yeah, that's great JI She'll be CPA All podcasts You guys Así cuando la vean y vean el trabajo que hicimos antes, van a decir, señor, le hicieron a mano, de punta a punta. Una menos. Les tengo un pequeño adelanto. En este video vamos a instalar los faros traseros originales. Sí, lo que Junior me regaló hace un par de videos atrás. ¿Qué tal? El faro sí viene lento. Sin palabras. Buenísimo. La verdad es que buenísimo. Buenísimo. Estaba buena ahí. ¡Me cago en Dios! ¿Qué no grabaste? Bueno, mi gente, hoy vamos a poner los faros estos. Estos son los originales y vamos a hacer un gesto alemán-soviético porque nos faltan cosas y acá en el Uruguay no llega ni la mitad. Así que vamos a sacar esa obra de ingeniería y vamos a montar el original. Y ahí está el especialista. Sí, especialista. Chapista, pintor, electricista. Apañir no. Apañir es la anterior. Sin duda, no pudimos tener más suerte con el Chapi. ¿No saben por qué? Porque los faros traseros que Junior compró no tenían base y los que estaban colocados eran un invento. La base no servía. Agarró unos plásticos que él tenía, que no sé de dónde lo sacó, pero sé que son de volvágen. Creó la base como si fuera original. Ya les voy a mostrar la salida de la luz, el loguito de volvágen, todo, todo, todo. Que aquí no pasa nada. Ahí le dejamos la piecita. Ahí se ve. Sí. Seguimos con la marca, vos, ¿eh? Nosotros trabajamos con piezas originales, si no, no. Qué manga chanta que son. ¿Verdad? Déjanos dicho en los comentarios, si no tenemos razón con lo del Chapista. Very good. ¿Y qué creen de esa base? ¿Parece de ahí o se nota que fue creada? Vamos a grabar. 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 Esto es una pausa para decirte, suscríbete si no lo has hecho. Ahora les voy a dejar unas tomas de lo que era el antes y cómo se ve. El cambio abismal. Bienvenido a Germany. ¡Gracias! 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 Lo dejamos lo mejor que pudimos. Aquí van las tomitas. ¡Gracias! 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 Quería comentarles que próximamente se viene Halloween y después el 24 de noviembre es mi cumpleaños. Así que esos videos también se los vamos a estar compartiendo por aquí. Después continuamos con la chapitería. ¡Gracias! Muchísimas gracias si te viste el video hasta aquí. ¡Eres uno de los nuestros! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Eso es de muchísima ayuda para nosotros y para el turismo de YouTube. Te mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Si estás aprendiendo algo con nuestros videos déjanoslo dicho en los comentarios. Y también si tienes alguna recomendación respecto a nuestra compra. ¡La amamos! ¡Qué lindos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!